Lujos vemos, procedencia no sabemos. Frente a un espejo, esta guapa veinteñera posa sensualmente. Sabe que su cabellera negra y su voluptuoso cuerpo pueden hacer caer rendido a cualquier hombre. Con un celular de alta gama, no solo presume su belleza, sino los lujos a la que su vida fácilmente accede. Sus gustos con las carteras Gucci, además de sus explosivos relojes, lentes y otros accesorios que ostenten esta moderna estantería, son parte de su verdadero ADN. Con ustedes, La Guardiana, la pareja del chato, un caído delincuente y líder de los elegantes de las residencias. En este registro vemos en escena a Juan Carlos Villavicencio Ramírez, de 46 años, con una gorra, lentes y mascarilla para cubrir su rostro. Ingresa a una vivienda que no es suya, voltea a la cámara de seguridad para que no se registre el robo que está a punto de ejecutar en Lince. En esta otra toma, el mismo bandolero, pero ahora con John Jairo Candela Torres, de 29 años, alias JJ, y Víctor Sotelo Vázquez, de 41 años, alias Gordo, asaltan a plena luz del día a un vecino en la cuadra 2 de la calle Diego Almagro, en La Molina. Es el trío del terror que acecha zonas residenciales de Lima. La Molina, Surco, Miraflores y otros son parte de algunos de los distritos elegidos de estos robacazas. Pero, ¿quién custodia toda la ganancia de estos forajidos? Principalmente las del chato. Nada más ni nada menos que La Guardiana, una mujer que no parece no sentir ningún tipo de rechazo por el delito. Teresa Vida Ostentosa ha caducado, pues su amado ha caído, detenido en San Borja, cuando se encontraba merodeando a las afueras de Modernas Casas, justo para robar. Villavicencio estaba requisitoriado por el delito contra patrimonio receptación. Uno de sus vehículos que usaba para sus atracos había sido reportado como robado hace menos de 15 días. Una tremenda joyaza que ahora tendrá que rendirles cuentas a la justicia.